Y con ello estamos buscando no solamente contribuir a la parte del ingreso de las madres embarazadas o mujeres que están en proceso, sino que también queremos que se sientan acompañadas por parte del gobierno del Estado en esta etapa, a lo mejor es su primer hijo o su primera hija, y por lo tanto queremos ser sensibles a ello. Son 600 las personas, las madres, que van a recibir este apoyo. El monto total del apoyo son 600 mil pesos. Y bueno, a través de este arranque vamos a estar entregando de manera paulatina en los diferentes hospitales del Estado estos kits. Y bueno, aquí tenemos a nuestra primera beneficiada. Y con ello, bueno, arrancamos y agradecer el respaldo siempre, tanto del Secretario de Salud como de nuestro señor coronador que siempre está buscando que llevemos a cabo esta integralidad de todas las dependencias para poder alcanzar a un mayor número de ministerios. Muchísimas gracias.